Hola, ¿cómo están? En este video tutorial les voy a mostrar algunas opciones para hacer búsquedas de distinto tipo de materiales con licencias Creative Commons, lo que les va a permitir encontrar fotografías o videos o audios que ustedes pueden reutilizar libremente, respetando siempre los términos de las licencias Creative Commons. El primer ejemplo que les voy a mostrar es, bueno, popular buscador Google en su sección imágenes, que tiene unos filtros para seleccionar, para encontrar y seleccionar imágenes con licencias Creative Commons. Por ejemplo, voy a buscar alguna imagen relacionada con feminismo porque, bueno, supongamos que quiero escribir un artículo e ilustrarlo sobre este tema. Hice una búsqueda, aparecieron todas estas imágenes, pero yo no sé realmente qué derechos tienen estas imágenes, si los puedo o no los puedo reutilizar. De hecho, Google dice las imágenes pueden estar sujetas a derecho de autor. Es difícil saber cuáles podrían ser reutilizables. Así que voy a hacer clic en la opción herramientas y dentro de ella la opción derechos de uso y voy a hacer clic en licencias Creative Commons. Estas imágenes, todas tienen licencias Creative Commons, proceden de diferentes fuentes y yo tengo que ir al sitio web original para descargarla porque, bueno, Google es solo un buscador. Así que voy a hacer clic y me va a llevar a Flickr, que es una plataforma de alojamiento de imágenes que soporta las licencias y efectivamente veo que acá tiene una licencia Creative Commons compartir igual. Y desde aquí yo podría descargar esta imagen. Otro sitio donde pueden buscar imágenes que sean todas ellas libres, no están todas las licencias Creative Commons, pero sí están las más permisivas, es Wikimedia Commons. Wikimedia Commons es la biblioteca multimedia, el repositorio multimedia de Wikipedia. Entonces ustedes acá tienen, en la esquina superior derecha, voy a hacer una búsqueda en esta barra que tenemos aquí. Y también aparecen imágenes relacionadas con el feminismo, que, bueno, yo podría seleccionar alguna de ellas. Y también acá encontraría la información de la licencia, el título, incluso quién es la persona autora. Puedo hacer clic en más detalles y encontrar una página exclusiva de esta imagen en donde hay bastantes herramientas. Bueno, la posibilidad de bajarla en diferentes tamaños y también, bueno, información más completa sobre la autoría. Así que, bueno, ahí acá tienen la licencia. Este, de la imagen. Esta es otra posibilidad. Hay muchísimas imágenes en Wikimedia Commons. Otra posibilidad es Flickr. Este Flickr también es un buscador, pero no solo un buscador, es una plataforma de alojamiento que tiene las licencias Creative Commons como opciones para quienes suben y alojan sus imágenes y, por tanto, quienes buscamos podemos encontrar. Voy a volver a probar con este feminismo. Y aquí me encuentro también imágenes. Voy a hacer clic en una de ellas. Y aquí me encuentro nuevamente, bueno, con que esta imagen tiene todos los derechos reservados. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a volver a mi búsqueda y voy a establecer un filtro de licencias. Y aquí van a ver que arriba a la izquierda, donde dice Any License, puedo, por ejemplo, seleccionar cualquiera con Creative Commons, que permita usos comerciales, que permita modificación, usos comerciales y modificación, sin restricciones de copyright. Bueno, tengo distintas posibilidades. Voy a poner cualquier Creative Commons para hacer una prueba y, bueno, encuentro acá distintas imágenes que me podrían servir. Voy a refinar un poco el título de mi búsqueda. Voy a cambiar, por ejemplo, a otro filtro. En fin, bueno, no ha arrojado unos resultados tan ricos, pero bueno, acá, por ejemplo, tengo una imagen interesante. Y acá sí veo que tiene una licencia de atribución compartir igual. Siempre verifiquemos acá y tratemos de identificar los datos de autoría para poder atribuir esta imagen. Ahora vamos a pasar a buscar videos. ¿Qué tal si lo que necesito es algún clip de video para hacer alguna mezcla? Entonces, voy a hacer también una búsqueda de feminismo en YouTube. Nuevamente, van a aparecer muchísimos resultados, pero probablemente la mayoría de estos resultados tienen una licencia que se llama Licencia Estándar de YouTube, que en realidad no nos dice nada. No nos dice si podemos utilizar, si podemos reutilizar estos videos de alguna manera. Tenemos que suponer que no, a menos que tuvieran una licencia Creative Commons. Entonces, si yo voy a los filtros y en esta columna, en la cuarta columna de aquí, elijo Creative Commons, los videos, los resultados van a ser videos con licencias Creative Commons. Y aquí pueden ver la licencia. En YouTube, todos los contenidos con licencia Creative Commons son únicamente Creative Commons atribución. Eso es muy bueno para quienes están necesitando reutilizar material porque tiene menos restricción, pero bueno, para los y las creadores y creadoras no les da tantas opciones. Una plataforma que tiene más opciones es Vimeo. Vimeo también es una plataforma de video. Aquí yo también hice una búsqueda de feminismo y voy a hacer un filtro de Creative Commons. Acá, a la derecha, acá abajo, donde dice License, tienen que hacer un scroll bastante largo hacia abajo, lamentablemente. Bueno, encuentran que puede ser con cualquier licencia o seleccionar una licencia de Creative Commons. Una o varias licencias según lo que ustedes estén buscando. Pero bueno, estos videos también tienen, una vez que está aplicada la licencia, estoy segura que el video es de esa licencia, tiene esa licencia. Y como ustedes lo pueden verificar, no es tan fácil en Vimeo, tiene algunas dificultades, pero acá donde dice More, debajo del título, ustedes van a ver el título, quién lo subió, la fecha de creación y la licencia. Esa información también les sirve después para armar la cita. Bien, vamos a salir de Vimeo y vamos a pasar a pistas de sonido, de audio, que a veces son muy necesarias para musicalizar precisamente videos o presentaciones y distintos usos. Una bastante popular es SoundCloud, que también tiene este soporte para licencias Creative Commons. Es decir, quienes suben sonidos pueden elegir una licencia y quienes entran a buscar pueden filtrar por licencia. Supongamos que quiero buscar una, no sé, una música instrumental que sirva de banda sonora para algo. En fin, voy a poner SoundTrack solo para ver qué sale. Bueno, nuevamente, primero me salió una búsqueda muy generalista. Tengo que pasarme a Tracks para poder tener más filtros de búsqueda. Y acá, ¿dónde está el filtro de Creative Commons? Bueno, no está tan obvio, pero está. Donde dice Filter Results, donde dice aquí, donde viene el símbolo de Copyright, que dicen To Listen To, o sea, solamente daría derechos de escucha. O sea, si hacen clic, se despliega y tienen opciones para modificar comercialmente o para usar comercialmente, para compartir. Están un poco simplificadas las licencias acá. Voy a elegir para compartir. Y acá me va a dar diferentes opciones. Puedo darle play y escuchar y ver si me quedo con alguna de estas pistas de música. Y en todo caso, poderlas reutilizar. Esa es otra posibilidad SoundCloud. Nuevamente, en esta plataforma tenemos pistas tanto con Copyright como con Creative Commons. Pero si queremos ir a una biblioteca de sonidos solamente con Creative Commons, les recomiendo una que se llama Free Music Archive. Y acá lo que van a encontrar son todas con Creative Commons. Van a encontrar distintos géneros musicales que ustedes pueden navegar. Por ejemplo, voy a ir a Hip Hop. Van a encontrar, además, que tiene como unas etiquetas. Por ejemplo, puedo ir a Soundtrack y ver si encuentro algo que sea de mi agrado. Haciendo clic aquí lo podría escuchar. Y si voy a hacer una búsqueda, por ejemplo... Voy a buscar Soundtrack nuevamente. Acá puedo elegir qué licencia Creative Commons o qué uso le quiero dar. Si es para un uso comercial, si preciso usarlo para un remix. Esta sería la opción ideal si lo quiero usar en mi propio video. Entonces, voy a seleccionar Use in a Remix Video. Y me va a dar solo algunas de las licencias porque no todas permiten esto. También podría, por ejemplo, elegir algún género a grandes rasgos. Y también hasta me da la posibilidad de cambiar entre Instrumental o Todas. Y bueno, acá aparecen distintas opciones que las tendría que ir escuchando hasta seleccionar la que yo quiero. Y además tengo un botón para directamente descargarla. Si voy a la pista en sí misma, además me va a dar la información de quién es el artista. De manera que también voy a poder hacer la atribución correspondiente. Finalmente, me gustaría mostrarles un proyecto que está especialmente orientado a la radio. Además es latinoamericano. Que se llama Radioteca. Como un ejemplo de que existen plataformas que comunitariamente podemos construir nuestras propias plataformas. Basadas en licencias libres y en contenidos abiertos. Más allá de estos grandes portales, plataformas que les mostré recién. Que muchos de ellas son comerciales. Otras son sin fines de lucro. Pero en fin. También podemos hacer y encontrar portales que tienen un foco más regional. Un foco más específico. La Radioteca, por ejemplo, es un buscador de producciones de audio. Tiene 73.000 producciones. Entre las que podemos decidir. Y la mayoría, digamos, por defecto utiliza una licencia que no es Creative Commons. Pero está basada en Creative Commons. Y por lo tanto es una licencia libre. Que se llama licencia de producción de pares. Y que, bueno, nos permite buscar audios por categorías. Por ejemplo, estos son todos producciones radiales. Y podríamos seleccionar alguno de ellos. Y aquí vemos la licencia. Vemos, bueno, quién es la, en este caso, la fuente original. La productora radial. Y también podemos hacer la descarga. Y hacer la atribución, ¿no? Como corresponde. Así que, bueno, este fue un tour por diferentes plataformas y posibilidades. No son las únicas. Hay que a veces darse un poco de, tener un poco de ingenio para identificar dónde están los filtros. No siempre están en español. A veces no están exactamente en el lenguaje de Creative Commons. A veces están en forma más simple o más complicada. Así que tenemos que prestar mucha atención. Pero siempre que reconozcamos los íconos de Creative Commons, nos va a resultar, nos va a dar la seguridad de que estamos bajo las posibilidades de estas licencias. Así que, bueno, espero que les sirva este tutorial. Que hagan pruebas, experimentos y traten de recuperar imágenes, sonidos o videos que ustedes quieran reutilizar. Y, bueno, cualquier duda que tengan o sugerencia incluso, nos pueden contactar en los foros. Y ahí vamos trabajando un poco más en profundidad de este tema.